Estaban en la plataforma porque el trabajo de ellos es esperar el avión, bajar el equipaje y después posteriormente llevárselo al hangar. Veremos la primera de tres partes de lo que apunta a ser otra atrocidad de la justicia mexicana. Es la historia de tres empleados del aeropuerto del norte, aeropuerto de Apodaca, Nuevo León, detenidos por el ejército en mayo de 2009. Siguen en la cárcel, no han sido sentenciados. Su delito al parecer fue estar en el lugar equivocado, estar haciendo su trabajo mientras el ejército detenía a un supuesto capo de la droga. Por los cuatro costados parecen ser los nuevos presuntos culpables. Tendremos también el que será el último resultado de las encuestas del Gabinete de Comunicación Estratégica sobre la consulta sobre la alianza opositora del domingo en el Estado de México. Vamos a ver los resultados. Y... ¡Paren más! Tranquilícense todos, sobre todo los señores que ayer estaban muy enojados y muy nerviosos. El sí a la alianza supera al... Ahí están los números. El sí tendría hoy 47% contra 41% del no. Vamos a comentar los resultados con Federico Berrueto. Tendremos las imágenes y las historias del día. Y para muestra comenzamos con esta historia y estas imágenes. Jesús Zambrano llegó a lo más alto de la estructura del PRD. Como presidente nacional ocupará la oficina designada para este puesto en el octavo y último piso del edificio de Benjamín Franklin. Y aunque no mostró su oficina, Zambrano ordenó que comenzara la decoración a su gusto. Antes, en su primera rueda de prensa, en la sede de su partido, Zambrano dejó sentir su autoridad. Cuando digo que la consulta va, es porque va. Porque estoy obligado como presidente nacional del PRD a cumplir y hacer cumplir los acuerdos de los órganos institucionales del partido. Soy presidente nacional del PRD. No soy presidente nacional de una corriente. Pero al hablar de Dolores Padierna, fue menos contundente. ¡No he dicho que estoy posponiéndole indefinidamente! Y yo le dije que está en mi agenda, mi clara disposición para que encontremos el momento oportuno y adecuado para... ¡No he dicho que estoy posponiéndole indefinido! Sentarnos a hablar de todo esto. La compañera Dolores Padierna. No necesito mandarle carta a mi compañera secretaria general. Para el encuentro entre Dolores Padierna y Jesús Zambrano aquí en la sede nacional del PRD Alguien forzosamente tendrá que subir o bajar escaleras Ya que entre la Secretaría General de este partido y su presidencia No solamente hay diferencias ideológicas, sino que también la separa un piso de distancia Un piso abajo de la presidencia, la Secretaría General aún sigue sin ocuparse Porque no reúne los requisitos de su nueva inquilina ¿Te gusta tu nueva oficina? No, vas a sufrir un cambio radical, vas a estar hermosísima Me gusta que haya limpieza, que haya mucha luz Me gusta el color amarillo, me gustan los héroes patrios Me gustan las bonitas pinturas como esas de Cuba Pues es crear un ambiente agradable La actual oficina de Dolores Padierna y todo el sexto piso Es zona de su corriente Izquierda Democrática Nacional Pero a partir de unos días, iniciarán los trabajos de remodelación en su nuevo espacio de trabajo Ubicado en el séptimo piso Con imágenes de Agena Tom Juárez Para Milenio Noticias, Raimundo Pérez Arreira ¿Qué tal? Muy buenas noches Hace unos días informamos sobre un reportaje que se había publicado en Milenio Semanal Ahí se presentaba la historia de tres empleados del aeropuerto del norte en Apodaca, Nuevo León Que fueron detenidos en 2009 sin aparecer mayores pruebas en su contra Esto en un operativo en el que fue capturado un señor de nombre Rodolfo López Ibarra A quien apodan El Nito Y quien se supone es operador, uno de los operadores del cártel de los Beltrán Leiva Estas tres personas, y esta noche vamos a ver la historia de dos de ellos De Rigoberto Tobar y de Frencórdoba Estas personas, así como sus compañeros del aeropuerto Aseguran que fueron detenidos justo cuando estaban haciendo su trabajo Que ese habría sido su delito Hace 21 meses, el ejército detuvo a un integrante del cártel de los Beltrán Leiva Durante un operativo en el aeropuerto del norte, en Apodaca Dos empleados de este lugar también fueron aprendidos Al ser acusados de formar parte de su banda Pero ellos aseguran ser inocentes El 17 de mayo de 2009 Efraín y Rigoberto cumplían con su labor de remolcar aviones El vuelo en el que fue detenido El Nito Fue el último de su jornada laboral En las primeras horas del 18 de mayo Rigoberto y Efraín partieron de aquí Del hangar 59 y 60 Del aeropuerto internacional del norte Para dirigirse hacia la plataforma general Ubicada a un kilómetro 1.2 kilómetros de esta zona Ellos iban a bordo de este jeep para realizar los trabajos de remolque Y limpieza de un avión Citation 2 Que ya los esperaba Y que se había reportado que el vuelo Iba a llegar después de las 10 de la noche del día anterior Del 17 de mayo Cuando me dijeron que había un problema en plataforma Yo salgo y veo que Los soldados tienen detenido un jeep negro Que es de propiedad de Raksa Que ahora es Bapsa Y lo tenían junto con un avión Y que se habían llevado a los A los muchachos que lo traían Que se dedican a remolcar aviones ¿Usted vio que detuvieron a Rigoberto y a Efraín juntos? Sí, estaban en la plataforma Porque el trabajo de ellos es esperar el avión Bajar el equipaje Y posteriormente llevárselo al hangar Hay una bitácora de entrada Nosotros aquí en el aeropuerto Tenemos un control de los accesos De quien entra, quien sale Y ese día ellos aquí se encontraban laburando Pues si el reporte oficial El día que a Efraín lo detuvieron en San Pedro Ahí hay una discrepancia Porque un servidor Y varios Nada más yo Vimos tanto al señor Efraín Como al señor Rigoberto En la plataforma Y de aquí se los llevaron a los dos Según la defensa de los trabajadores En un informe posterior al 19 de mayo Los militares reportaron que uno de los empleados Fue detenido lejos del aeropuerto La versión de las autoridades es distinta Según el reporte oficial Después de las declaraciones que dieron los detenidos Efraín Córdoba Martínez Se encontraba lejos de aquí En el municipio de San Pedro Ubicado a más de media hora de recorrido Y para el cual se tienen que atravesar Por lo menos dos municipios Según el reporte de las autoridades Efraín Córdoba Martínez Se encontraba junto con Filiberto Leiva Valenzuela Alias El Orejón En una pick-up color arena En esta calle Monte Capitolio De la colonia Fuentes del Valle Al notar la presencia de los militares Efraín Córdoba y Filiberto Pues descendieron de la camioneta Y se metieron corriendo aquí A este edificio de departamentos Marcado con el número 236 El 20 de mayo La Ciedo solicitó el arraigo de los dos primos Córdoba y de otras 11 personas Por presunta flagrancia En el delito de delincuencia organizada Tras 80 días bajo esta medida cautelar Ingresaron al penal de Santiago En el Estado de México A partir de entonces Los abogados han presentado documentos Y testimonios para probar que sus clientes Estaban en el aeropuerto Por motivos de trabajo Entre ellos la bitácora de la noche Del 17 de mayo Así como cartas de apoyo Firmadas por los empleados Uno ve tantas cosas Que ya no sabe que es verdad Que es mentira Pero en este caso Es una mentira Que al menos ellos Yo tengo aquí años de conocerlos Y pues nunca se les vio nada malo Con imágenes de Enrique Banda Desde Nuevo León Para Milenio Noticias Adrián Estela Flores Todos los testigos dicen Que estaban en el aeropuerto Y sin embargo El reporte de la detención Habla de que Los habrían detenido Muy lejos Muy lejos de ahí Repito Por los cuatro costados Este caso Y después de revisarlo De analizarlo Parece Otra vez El de personas Que no tendrían Nada que ver Con los hechos Y que sin embargo Van ya para dos años En la cárcel Lo que vimos hoy Es el primero De tres trabajos Vamos a tener Las otras dos partes Miércoles y jueves Desde hace tiempo Nuestros reporteros Los reporteros de Milenio Han solicitado Entrevistar A Rigoberto Tobar Y a Efraín Córdoba En el penal De Santiago En Almoloya Esto en el Estado de México La última comunicación Que recibieron Los compañeros reporteros De Milenio Fue de la Agencia De Seguridad Estatal Y dice que No es posible Conceder Esa entrevista Ya que según El director De comunicación social Señor de nombre Carlos Gil Abarca Uno de los objetivos De la reinserción social Es proteger Los derechos humanos De los internos Lo cual Dicen Implicaría Tratar de No exponerlos Al público Tratar de exponerlos Al público Lo menos posible Así como Resguardar Su identidad Y mantener Su anonimato Lo cual No hace mucho sentido Porque A través de los abogados Sabemos que Estas dos personas Estarían interesadas En Concedernos La entrevista Sin embargo Las autoridades del penal No han autorizado Solicitamos Vamos a dar Continuidad A estos reportajes Y por supuesto Tendríamos El interés Periodístico Es una historia Muy conmovedora Y muy inquietante Nos interesaría Mucho Completar esta historia Con el testimonio Directo De estas dos personas Y vamos a ver Porque hay una muchacha También Que está detenida Nos interesaría Tener Estos testimonios Ahí dejamos Esta primera parte La procuradora De justicia De Guanajuato Informó De la detención De Natividad Cortés O también Se puede llamar Ricardo Olmos Le dicen El teacher Sería un presunto Líder de la familia En León Guanajuato Y uno de los delincuentes Más buscados Por la PGR El procurador De justicia Del estado Carlos Amarripa Informó Que esta señora Que le dicen El teacher Estaría relacionado Con secuestros Y homicidios En el estado Entre los que destacan Los crímenes De un empresario Y un abogado En León El teacher También estaría involucrado Se dijo En al menos Un centenar De extorsiones La procuraduría de justicia El estado de México Por su parte Presentó A ocho integrantes De una banda De presuntos secuestradores Conocida como Los aboitis La vinculan Con el cártel De la familia Michoacán Entre ellos Está el El ex alcalde De Tlalmanalco Fernando Sánchez Así como El subdirector De la policía municipal Víctor Manuel Orviales Se informó Que estas personas Están acusadas De robo Delincuencia organizada Homicidio Y participación En por lo menos Sesenta Sesenta secuestros Así como De brindar protección A otros integrantes De esta banda Bueno La procuraduría de justicia En el distrito federal También presentó A ocho integrantes De una banda De secuestradores A esta banda Se le conoce Como los Santiago Se dice que operan En la ciudad de México La captura se dio Luego de que Familiares de una mujer Secuestrada Solicitaron apoyo A las autoridades Dos de los inculpados Fueron detenidos Cuando recogían El dinero De un rescate En esta presentación La procuraduría Dio a conocer Este video Grabado por las cámaras De seguridad Del negocio De la mujer secuestrada En las imágenes Se aprecia Como los tripulantes De una camioneta Estacionada Frente a su casa Quienes eran empleados De la víctima Hacen cambio de luces Y en ese momento Otros sujetos Se acercan a la mujer La golpean La suben al automóvil Y se la llevan Dio a la mujer secuestrada